Música Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, anoche dormí llorando. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, anoche dormí llorando. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, anoche dormí llorando. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Anoche dormí llorando, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía, y el corazón me dolía. Gracias por ver el video.